Habitantes de la cuarta sección del fraccionamiento laureles en Abujoa exigen a los responsables de la recolección de basura, pasen a recogerla. Aseguran, llevan ya más de 15 días aguantando los olores fétidos y la proliferación de moscos y temen enfermarse. Sí, ya tiene mucho tiempo que aquí tenemos un cochinero en los laureles. No se aguanta lo que es el mal olor y luego los perros hacen daños aquí. Sí, de hecho, mira, nosotros la hemos estado recogiendo ahí. La tengo en el pasillo porque los perros hacen un cochinero y ese mismo cochinero, la basura, va y tapa las alcantarillas. Pues que se aboquen a su trabajo y que por lo menos den una explicación qué es lo que está pasando. Por su parte, el director operativo de los servicios públicos e imagen urbana de Abujoa, Arcadio Corral, dijo que por las lluvias no ha podido pasar a recoger la basura ya que no hay acceso al relleno sanitario. Con información de Manuel Sales, Fuerza Informativa Azteca.